¡Ey! ¡Gol! 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 Vos, 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 vos Y queda claro, gordito, que a vos te recabió Queda claro, brother, que a vos te recabió Porque es verdad, la temática es libre Pero a este chancho, ¿quién lo liberó? Hermano, ahora le toca a vos Y queda claro, brother, que vos se valoró Porque es verdad, vos sabés, que el codo suena atroz Y de los juernos vos tampoco Nadie te superó Mi hermano, vos sabés que va igual El COVID ya es integrante en CLK Y lo sabés, y lo sabés Y por eso lo protesto Y vos sos tu resentido Porque ya me gané tu puesto Vos, 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 vos Queda claro, que el ritmo Y a la hora de la pirata Vos, 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 vos Vos, vos, vos Arriba de una bici No entendés que tu fútbol, guacho, está totalmente difícil Entonces hacemos rap y soy honesto Vos le quitas el puesto Vos le quitas el puesto No sé, tan difícil No se, tan difícil Hacemos rap Entonces lo comprenden Entonces no importa si el drink no se prende Pero hacemos rap y se expande Decí que la tengo chica Yo la dejé al allá Y me sigo buscando porque la tengo re grande Mirá la carita Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Aplausos! 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 ¡Ajite, loco! ¡Ajite, loco! El estilo es cuando tira a ninguna imagen ¡Tien pros! Porque, que en esto me consagre emperador Porque por mi apariencia Si ya lo demostré hoy Que es verdad, mi hermano El Kobe de hardcore Yo estoy en una team porque la gané, vos porque sos organizador ¡Ooooh! Ya la otra de improvisar, vos sabés que pierde reten Porque es verdad, mi hermano, vos sabés que la sofoco Y vos el tirante morre grande, el que habla mucho, tiene poco ¡Ooooh! Y vos sabés que se va golpeando ¡Que es verdad! ¡Que es verdad! Y yo tengo la señal Y preparate por la puta ¡Que me derroja la boca a la derecha! ¡Ooooh! ¡Yepo! ¡Yau, ya! ¡Yau, ya! ¡Yau, ya! ¡Yau, ya! ¡Yau, ya! ¡Yau, ya! Vengo con la rima, yo me espero Y me parece que Walsh es un pajero A este no dejo la chas Y se hizo fan del todito de Matadero ¡Ooooh! 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 ¡Aplausos! 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 ¡No, no está grabando! ¡Alumbra! ¡Alumbra el camino! ¡Aplausos! 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 Vos estás en una cruz porque la armaste vos Y es verdad, queda claro que soy parte Ahora que improvisas, sabés que es joarte Hacés gestos, por eso meto ritmo Y solo molesto, nos ganó por favoritismo Y es verdad, mi hermano, ya te gané Y queda claro que ahora te profano Porque es verdad, que vos estás unido Ni cagano nada ¡Aplausos! ¡Cuidado de la cuenta de tres! ¡Dos, uno! ¡Pasa, joven!